Me planteaba lo de la deducción de la vivienda habitual. Fíjese, yo les he planteado cuatro medidas. La primera, el Código de Buenas Prácticas del año 2012. En segundo, la negociación para posibilitar alargar la vida de las hipotecas bajando la cuota, la que usted me planteaba. Nosotros también se lo ha dicho. La tercera, la deducción de la vivienda. Y la cuarta, ese fondo, gobierno-bancos, para intentar ayudar a las familias más necesitadas. La deducción de la vivienda habitual, como usted dice, se prescindió de ella. Tiene el efecto solamente transitorio. Pero resulta que, en estos momentos, si le sumamos que las familias están pagando más por la luz, están pagando más por el gas, están pagando más por la cesta de la compra y van a pagar bastante más por las hipotecas, nos parecía que es una fórmula de intentar ayudar. Fíjese, hemos dicho una parte con impuesto negativo, para que aquellos que no tengan que pagar renta puedan tener esa ayuda, hasta 40.000 euros, de nuevo, atendiendo las recomendaciones que hacen los organismos, tanto nacionales como internacionales, ayudas directas y, en su caso, si hay que hacer algún tipo de ayuda selectiva para colectivos muy concretos en los que realmente este tipo les puede ayudar. Y, es más, si ustedes se acercan a los datos, alguien podría decir, ya, pero esto puede provocar, en relación con las viviendas, pues resulta que, si ustedes se acercan a los datos de venta de inmuebles, resulta que se ha llegado a hacer datos récord de venta de inmuebles en el año 2021 sin, por ejemplo, tener deducción de la vivienda. O sea, y nosotros la planteamos, en todo caso, con carácter temporal, como hemos dicho, analizando en el año 2023 y en el año 2024. Gracias.